La nave interna de buscar entre sus montes mi destino Y a la espesura que yo fue, el nachero fue perdiendo ya el camino Sé que el nachero es franza, lucha con el monte mundial Sobre un nachero que lleva sus reyes, como tronco que a los bueyes tranco a tranco va a ir Y él es una quinta de gracia, nachero prelegal, castigándole a su piel Asaltando, castigándole a tu piel, jornalero sin la paga y sin la ley Y los troncos que has echado en el camino, van tejiendo tu destino con un triste curajer Y los troncos que has echado en el camino, van tejiendo tu destino con un triste curajer Con el alto Paraná me encargaré, buscar entre sus montes mi destino Y a la espesura que yo fue, el nachero fue perdiendo ya el camino Yo sé que el nachero es franza, lucha con el monte mundial Sobre un nachero que lleva sus reyes, como tronco que a los bueyes tranco a tranco van tirando Y él es una quinta de gracia, nachero prelegal, castigándole a su piel Asaltando, castigándole a tu piel, jornalero sin la paga y sin la ley Y los troncos que has echado en el camino, van tejiendo tu destino con un triste curajer Y los troncos que has echado en el camino, van tejiendo tu destino con un triste curajer Y los troncos que has echado en el camino, van tejiendo tu destino con un triste curajer Y los troncos que40ero, замane en el camino, de Y los troncos que� tú subió en el camino, van tejiendo Y los troncos que apaganos. Y los troncos que vuelan a tuya Y los troncos que no잡en, va tejiendo tu destino nada Y los troncos que en épes de mientras ép culture, Y los chuses aromas Mediterranean Y los troncos que deaban, van tejiendo tu libres las ¡Gracias! 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 ¡Gracias!